Yo es Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso mi cuerpo pide Calla, calla, calla Calle, calla, calla Calle, calla, calla Calle, 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 calle Calle, calla, calle Calle, 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 calle Calle, calle, calle El cuerpo lo pide porque dure mucho Trancado en mi casa, hoy ya te empeño Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí Con una mala, si tú ten eso Cáime atrás que la fue al party Allá en Putacana con piles popis Hasta mañana bailando pilita Con la mente mala, y es que Calla, 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 calla Calle, calla, calla Calla, calla, calla Calle, calla Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Se acabó La cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Por eso mi cuerpo pide Calla, calla, calla Calle, calla, calla Calle, calla, calla Calle, calle Calle, 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 calle Calle, calle, calle . Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana Calle, calle Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Yo, yo, yo voy pa' la calle Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Yo, que papá mucho tiempo encerrado Insurve este día alquillao Se acabó la cuarentena Y yo, voy a salir pa' todos lados Calle, calle, discoteca Amanecido, sin feca No, aquí no hay ley seca No, vamos a sudar la manteca Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena